Y estamos en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, campeonato ecuatoriano de fútbol. Un partido inolvidable, porque hubo seis goles y emoción de principio a fin. Emelec y Deportivo Cuenca. Emelec comenzaba a tomarse el Serrano Aguilar, Santillán, el pecho de Aparicio. La devolución, la doble pared con Raúl Avilés y el zurdazo embarajable de Eduardo Aparicio para colocar la pelota en el fondo de la red. Para entonces la cancha estaba ya en muy malas condiciones. Había llovido torrencialmente y seguía lloviendo durante el partido. Gol de Lucho Vázquez, uno a uno, paridad en las acciones en la primera etapa del partido. Estación del portero Villavicencio, pase largo de Demegni, la pelota al vacío. Se queda Villavicencio, parpadea y aquello no puede ser otorgado a un jugador de la rapidez mental y técnica de Avilés que pone el balón en la red. Dos para Emelec, uno para Camisetas Coloradas. Y había nuevamente alegría en los parciales eléctricos. Pero el Cuenca no cesó en su empeño de conseguir la igualdad. Y aquí está Daniel Rodríguez, medio volante argentino, que recibiendo este pase de Tayron Castro tocando la pelota Marín y el zurdazo terrible en la boca del arco por parte del argentino Rodríguez para poner las cosas dos a dos. 37 minutos del segundo tiempo. Y a los 41, Eduardo Aparicio consigue nuevamente apropiarse de la pelota ante un error de Ballesteros y parecía que Emelec se alzaba con la victoria. Apenas quedaban cuatro minutos para el final del partido. Pero a los 44, y esto es lo lindo del fútbol, el uruguayo Jorge Rodríguez capitaliza otra carga del Cuenca. Marín que lleva la pelota, sale Valdriz, abandona el marco. No hay la cobertura, la compañía de los elementos de Saga. Y entonces el camino queda libre para que Rodríguez, recibiendo de Marín, Clave el frentazo, anidando la pelota en la red y poniendo un dramático empate entre Emelec y Deportivo Cuenca, 3 a 3, partido inolvidable.